Son las 19 horas y su programa Buena Noche empieza por la página de Opinión Bolivia. Empezamos con malas noticias porque hay una preocupación bastante fuerte por parte de las autoridades ante el incremento de casos. Es por ese motivo que ayer en Cochabamba la gobernación ha declarado alerta epidemiológica por el incremento de casos de dengue. En el país ya se han registrado 26 casos donde han fallecido exactamente por dengue, pero en el departamento de Santa Cruz es donde hay mayor preocupación porque de esos 26, 19 se han registrado las personas que han fallecido. Pero quiero que usted escuche la nueva información que en Cochabamba se ha registrado porque hay un caso más de una persona. Este sería un caso autóctono. En esta última jornada se han registrado alrededor de 10 casos más en el departamento. En total sumamos ya 167. Como casos autóctonos tenemos ya 56 distribuidos en los municipios del trópico principalmente, pero aparte se suman dos municipios más del eje metropolitano no habituales para esta enfermedad, como son Cochabamba y Colcapirua. Ya tenemos tres casos en el municipio de Cochabamba y uno en Colcapirua, lo que nos suma a esta alerta epidemiológica que hemos emitido estas últimas semanas para el comportamiento, para ver la atención y las medidas que vamos a tomar en este sentido. Doctor, ¿este nuevo caso es una persona mayor? ¿Cuáles son los datos de esta persona? Es un paciente joven, de 21 años de edad, de paciente masculino, que ha tenido pues relación también con un paciente, ha convivido seguramente acá con un paciente enfermo que ha llegado de Santa Cruz y a partir de eso ya ha sido la transmisión. ¿Es un caso autóctono? Es un caso autóctono porque este paciente diagnosticado no ha salido a ningún lado, no ha viajado a área tropical en Cochabamba ni ha ido a Santa Cruz. ¿Cómo se encuentra el doctor? El paciente presentaba signos de enfermedad leve, por el momento no hemos recibido mayor dato de complicaciones respecto a este paciente. Se está haciendo el seguimiento correspondiente por el establecimiento de salud que ha sido notificado y vamos a ver cuál es su situación los siguientes días. ¿Está internado, doctor? No, no está internado el paciente. Ha acudido por atención médica simplemente y ahí se ha captado el caso. ¿Cuántos pacientes están internados en los centros médicos, doctor, por dengue? Por dengue tenemos en diferentes lugares algún tipo de atención ambulatoria. Nosotros recibimos la información de los niveles, por ejemplo, segundo o tercer nivel cuando tenemos casos complicados. Al momento no nos han emitido ese informe, no tenemos casos complicados. No podíamos asegurar en este momento cuánta, qué cantidad de pacientes. La mayoría de ellos han tenido cuadros leves, claro, con manifestaciones de signos de alarma, pero también han requerido atención en la parte privada, por lo cual no han llegado al hospital bien más según los niveles del sistema público. Entonces, esa información generalmente la estamos obteniendo de estas entidades. Doctor, ¿es preocupante esta situación que hayan más casos autóctonos acá en Cochabamba y tal vez en municipios donde no se deberían registrar tal vez casos? El 2019 hemos tenido una epidemia acá en nuestro departamento que ha tomado 19 municipios del departamento, incluidos los del trópico, fuera del ambiente tropical, ¿no? Donde hemos tenido la circulación del serotipo dengue 1, que no ha revestido mucha complicación para su manejo. Y el 2020, cuando estábamos ya en una notificación amplia, en crecimiento, en este mismo periodo, se introdujo el COVID, por lo cual la vigilancia se ha cortado, ¿no? Por las condiciones que ha tomado para la atención en esa época. Y ha sido una alerta para nosotros el 2019-20. Ahora estamos viendo esa situación en este periodo ya quizá con un poco de retraso, porque el 2019 habíamos comenzado en el mes de octubre con esta epidemia, ¿no? Ahora estamos por el retraso de las precipitaciones fluviales, por ejemplo, hemos tenido este retraso en la notificación. Estamos a punto ya de terminar a dos meses más o menos del periodo epidémico de esta enfermedad. Esperemos que contenga en esta situación, pero para eso también tenemos que tomar muchas medidas de control, principalmente por parte de la población, porque el serotipo que está circulando no es el serotipo 1, sino el serotipo 2, que antes lo conocían a sus complicaciones como dengue hemorrágico. Ahora sabemos que es dengue con signos de alarma o dengue grave. Pero Cochabamba está lista para tal vez atender estos casos en caso de que incremente también los centros de salud. Precisamente estamos haciendo la, hemos emitido la alerta sanitaria, alerta epidemiológica, para que nuestros centros de salud se preparen ante esta situación. No estamos, no podemos predecir cuál va a ser la situación en el futuro, pero esto se puede descontrolar. Si siguen las precipitaciones pluriales y la temperatura se mantiene estable, como en este momento, va a haber mayor proliferación vectorial y esto puede repercutir en el número de casos. Estos cuatro casos para nosotros es una muestra. Quizá haya más notificados de, o casos de enfermos en nuestro, en el eje metropolitano principalmente, pero no están siendo captados por sistema público. Esperemos que el sistema privado nos informe también de esta situación realizando el diagnóstico correspondiente y la intervención que nos compete también realizar para completar estas fases de control vectorial principalmente. Pero ahora quiero que usted tome en cuenta a estas recomendaciones por parte del doctor Rubén del Castillo. Para prevenir la destrucción de criadores en el domicilio. En mi casa, yo debo revisar cada día, por lo menos, donde tengo acúmulo de agua. Debo cubrir el agua si es para mi consumo y si no es para consumo, pues voltear el agua para que este insecto no se, no prolifere en ese, en ese agua. Ahora, si soy, si estoy enfermo, debo comunicar al sistema público o al sistema privado, a la seguridad social, pero que se notifique la enfermedad. Y eso tiene que ser captado también para tomar muestra y esta muestra enviar al laboratorio para diagnosticar. ¿La automedicación, doctor? La automedicación es muy importante, evitar siempre en lo posible ingerir medicamentos o acudir a una farmacia. Si tengo dolor de cabeza y he venido de Santa Cruz, por ejemplo, estos últimos 10, 15 días, debo ir a un centro de salud para que sea evaluado. No puedo ir a una farmacia para que me den una bolsa de medicamentos en las cuales pueden estar incluidos derivados de la aspirina, que puede complicar el cuadro clínico porque eso no permite la coagulación sanguínea. Estos medicamentos y el dengue también es un factor que potencia esa situación. Entonces, va a haber un sinergismo y la persona se va a complicar. Usted tiene que tomar mucha atención a las recomendaciones que ya escuchó, sobre todo en este fin de semana, en este feriado largo. Muchas personas tal vez vayan hacia el departamento de Santa Cruz. Usar repelente también es una recomendación que los doctores también han pedido a la población tomar en cuenta. Bueno, nosotros cerramos este espacio informativo. Ahora enviamos saludos a todas las personas quienes están a través de Radio San Rafael por FM 92.5 y AM 1310. Nosotros ahora tenemos consejos. Mente al equipo ganador. Cemento Coboce, 50 años al servicio del país. Empresa hecha por bolivianos para bolivianos. Ahora presentando la nueva bolsa Cemento Porlan, estructural IP40. Nueva imagen, mayor calidad, resistencia y rendimiento. También contamos con Cemento Cola para porcelanatos y cerámicas. Y eso como Mix Mortero Revoque. Todos nuestros productos cuentan con las certificaciones de calidad requerida. Hacemos historia construyendo sueños. Encuéntranos a nivel nacional en todos nuestros centros de atención e intermediarios. La mejor elección para tu obra, Cemento Coboce, única entre las demás. Búscanos en Facebook, Instagram, LinkedIn como Cemento Coboce. Pero también tenemos consejos importantes en el ámbito académico. Nuestra oferta académica, Facultad de Ciencias Empresariales, Sociales y Jurídicas, Artes y Escultura, Administración de Empresas, Derecho, Ingeniería Comercial, Economía, Comunicación Social, Contaduría Pública. Inscríbete, estudia con nosotros, Admisiones Abiertas, Gestión 2023, UNITEP, Universidad Privada. Tú estás aquí porque formas parte de nuestra historia. Quiero agradecer al Salón Marlen que se encarga cada día de mi arreglo personal. Descubre la belleza que hay en ti solo en Salón Marlen, que ofrece los servicios de maquillaje, peinados y asesoramiento de imagen. Ellos están ubicados en la calle Beni, esquina Potosí. Puede contactarse al número 61-60-0777. Tiene que estar junto con nosotros porque más adelante vamos a estar hablando sobre los detalles que los fraternos tienen que estar ultimando porque solamente falta un día para que se realice el carnaval de Oruro. Vamos a estar en una entrevista junto con David Aruquipa. Tiene que estar con nosotros. Esto fue Buena Noche. ¿Por qué estudiar en la UNITEP? Porque estamos acreditados en el MERCOSUR. Porque el desarrollo sostenible del planeta está en nuestras manos. Porque en Santa Cruz y en toda Bolivia nuestras carreras son únicas. Porque simplemente somos la universidad de mayor expansión en el territorio nacional. ¡Estudia con nosotros! Últimos días de Admisiones Abiertas. Somos la UNITEP, Universidad Privada.